¡Suscríbete al canal! ¡Ni una menos! Porque las mujeres trans también son mujeres, por eso, ¡Ni una menos! Las mujeres somos ciudadanas, igual que todos y todas, ¡Ni una menos! Porque la calle también es mía, ¡Ni una menos! Por sus sueños y esperanzas, ¡Ni una menos! Porque el Perú no sea un país de machos, violentos, abusadores e impunes, ¡Ni una menos! Porque la violencia contra la mujer es una de las peores formas de discriminación que requiere ser transformada, por ello, ¡Ni una menos! Porque hemos callado mucho tiempo y ya es momento de gritarlo, ¡Ni una menos! Porque nadie crea que tiene el derecho de lastimar a otra persona y salir impune, ¡Ni una menos! Porque ya nos cansamos de que nos sigan matando, de que nos sigan violando, de que nos sigan golpeando y que la justicia siga callando, por eso yo digo ¡Ni una menos! Por un Perú en que todas y todos los ciudadanos y ciudadanas sean reconocidos como sujetos de derechos, libertad, poder, pero principalmente dignidad, ¡Ni una menos! Porque quiero que mi hija tenga la libertad de vestirse como le dé la gana, sin ser violentada, ¡Ni una menos! El Perú tiene un grave problema por resolver y es aquel del trato discriminatorio y violento hacia el género femenino. Por eso tenemos que decir todos al unísono, ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos!